Hola, hola gente Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Hoy ya es miércoles Y nada, aquí va mi baby Y aquí voy yo Nos dirigimos hacia Samaná Vamos solamente nosotros dos Iba toda la familia Pero pues, ¿qué pasó? No quisieron venir Ya no quisieron venir Entonces pues nosotros, ¿sí? Vamos para Samaná Es un viaje de aproximadamente Cuatro horas Y pues nada Vamos a conocer Samaná Que es otro destino Un destino que dicen que es muy bonito Y pues vamos a comprobarlo con nosotros mismos ¿Me acuerdan, amor? Sí Así que sí, mi gente Ahorita acabamos de pasar un puente Que pudieron ver, ¿verdad? Súper bonito ustedes Bien, bien bonito Miren, las calles aquí Están bien bonitas Fíjense Súper bonitas las calles Hasta el momento nos ha encantado ¿Verdad, amor? Muy lindo Muy lindo Lo que ustedes Lo que les he mostrado Ustedes pues Lo van a ver Y me van a decir ¿Qué tal les ha parecido? Porque a nosotros Sí nos ha gustado muchísimo La verdad Nos gusta mucho eso De que las calles Están Perfectas Perfectas Súper bonitas Como les digo Pasamos por un puente Bien bonito Si os miraba el puente Así que ahí lo van a ver Y ajá Estamos cruzando de punta a punta Ahorita Estábamos en Punta Cana Y ahora vamos para Samaná Toda una vuelta 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 O sea Es lejito Pero Según vale la pena Así que vamos a ver Y Vamos a descubrirlo juntos ¿Verdad? Todos nosotros ¿Y qué les iba a decir? Pues nada Van a A ir con nosotros A esta nueva aventura Hoy Somos a desayunar Bien rico Una comida típica Dominicana Que era El Magú Salami Huevo Y queso Normalmente El queso es frito Pero no tenían Queso frito Entonces nos hicieron Ese queso Como de sándwich Pero bueno El queso no estuvo muy bueno Pero Lo demás estuvo Riquísimo El mango viene siendo Como un puré De plátano verde El huevo frito Así Huevo Estrellado Que le llamo yo Y ¿Qué era el otro? Ah El salami Entonces Ese es un plato Típico Típico dominicano Un desayuno Así que eso Por lo que desayunamos Como pudieron O como están viendo Ahora mismo Típico Gracias por ver el video. 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 Tenemos una mesita, hay ventiladores, hay un sofá, bueno varios sofás y todo. Miren que bello se mirar de aquí. Aquí está el comedor. Son lindas las lámparas. Ahí está mi baby. Aquí está mi baby. Está la cocina, ¿verdad? Aquí, pues, como... Voy a lavar la ropita. Voy a lavar la ropita. La intercone de mi baby y la mía. Es todo esto, ven ustedes. Aquí hay un closet. O sea, todo esto es la habitación. Aquí está el baño. Aquí está el baño de la habitación principal. Miren. Miren. Estoy yo otra vez. Miren. Aquí está. Ahí está el baño de la casa. Aquí está la ducha. Aquí está el baño de la casa. Y ahí para poner la ropa sucia. Y la habitación. Aquí está esta, miren. Aquí está esta. habitación, aquí tenemos puerta también para salir a la aquí al al balcón miren que lindos estos cuadros son llenos como de caracolitos, bueno son caracolitos está bien bonito y esta es la habitación está lleno de ventanas está hermoso hermoso miren que lindo ahí está la tele vamos a ir por acá este es el pasillo para la otra habitación vamos a encender la luz a ver ¿cómo es el centro? aquí ¿cómo se enciende la luz de aquí? ¿cómo se enciende la luz de aquí amor? ya la encendí esta es otra habitación con su closet también aquí como pueden ver miren solo que este no tiene televisor y aquí está su bañito o bañote diría yo porque está grande porque está grande también tiene también hasta su secadora y todo ahí está su ducha un poco sucia creo que es el vidrio ¿verdad? pero bueno ahora vamos para la otra habitación que es esta que también tiene dos recámaras pero estas son matrimoniales ¿verdad? y todos pues tienen su ventana ahí está si tiene tele también tiene su closet aquí tiene una sillita y su baño también con su secador está bien bonito y la ducha vamos a abrir esta ventana a ver que se ve esta es la vista y estas eran las bueno estas son las tres habitaciones vamos a apagar las luces y si ustedes se preguntan ¿por qué ese apartamento o esa casa tan grande solo para ustedes dos? porque pues se supone que venía toda la familia pero pues a la hora de la hora ya no quisieron venir y solo nos venimos mi baby y yo entonces estamos nosotros solitos esto imagínense así que si mi gente este fue el room turn de este nuevo lugar donde vamos a estar dos noches así que aquí en Samana así que ajá mi gente centro de Samana centro de Samana mi gente no tenemos aquí un comedor que miramos bueno que buscamos en internet es arroz habichuelas que le llaman ellos que son frijoles y están bien buenos ustedes porque ya los probé me figuraban raros pero está bien rico bollito al carbón cebollita y mi esposa pues lo mismo lo único que le agarró es pechuga y o pierna así que ajá mi amor aquí estamos en Samana mi gente ya salimos de ahí de comer se llamaba el comedor Don José la comida estaba bien rica ustedes pero ay mi esposo me da risa ay yo me ría de mi esposo el cual chot pero pero más aquel que vimos que el lugar estábamos un poco incómodos más que todo aquel que vimos porque había perros ahí alrededor y aquel montón de bosca entonces bueno no había mosca pero cuando ya nos llegó la comida ya llegaron las boscas también y los perros y todo eso entonces por eso no estábamos ahí cómodos comiendo porque no nos gusta así como era con ese animalero pero pero la comida estaba bien rica estaba bien buena ¿verdad amor? sí muy buena pero sí pero eso no es nuestro ambiente pero sí se llama don jose por si ustedes algún día quieren ir a comer ¿verdad? era pollo al carbo estaba bien rico todo el arroz la cebollita el esposo que dio yuca los frijolitos estaban bien buenos acá no se los quise comer pero yo siempre los comí estaba bien rico ven que ustedes está lloviendo está empezando a llover pero aquí y nosotros no tenemos mucho tiempo no vamos a estar mucho tiempo acá ojalá que para llover para de verdad poder conocer aquí el lugarcito y todo así que vinienten si no pues ni modo a descansar en la gran villa que tenemos gente y aquí estamos enfrente de este gran puente de Samana que es súper famosísimo porque une lo que son dos cayos y se ve bien bonito en persona no sé cómo se estará viendo aquí en la cámara y uno puede ir a caminar bueno de hecho allá anda gente caminando estoy viendo pero vamos a ver si vamos allá o qué onda así que ajá y aquí enfrente están estas casitas miren que también son bastante famosas veo que están unas en remodelación que son unas casitas ay la verdad que no sé la historia pero ajá están bien bonitas son de colores y todo y todo mi gente no tenemos que ganar este puente que es que se lo vamos en Samana y aquí este puente fue tres puentes miren que lindo esta playa es pública tengo entendido que no 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 Habíamos ido para la casa, después de que comimos y eso, bueno, para mí nos estamos quedando, ¿verdad? Porque el usuario feo era así y hasta se puso feo el día, pero miren que vayan a ver, bueno, el asunto es de que mi esposo pone a cargar su teléfono en la habitación, yo dejo mi teléfono todavía ahí y resulta que cuando quiero cerrar la puerta de la habitación, se tranca usted. Están los teléfonos allá adentro y todo, pero la cartera, todo, fuimos a que nos ayudaran y pues nos ayudaron, llegó un cerrajero, lo tuvimos que pagar, un solo arreglaje, pero bueno, lo bueno es que nos solucionaron, miren, ya les voy a enseñar aquí. Miren qué paisaje tan más bello. Miren qué paisaje tan más bello. Ay, pero se pasa acá. Un, vamos. Ya, vamos. Dos y... Ay, se pasa. Ya pago. Me quedo en el pago. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.